Así celebró la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa la demanda de inconstitucionalidad contra el presidente Nayib Bukele, que fue admitida por la Corte Suprema de Justicia. Esto después que el mandatario irrumpiera en las instalaciones del Parlamento salvadoreño, acompañado de una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada por la tarde del domingo 9 de febrero. En esta ocasión, el mandatario pidió que los 84 diputados se presentaran al Parlamento salvadoreño para aprobar la solicitud del préstamo de 109 millones de dólares, destinados a modernizar los equipos de vigilancia y seguridad de la Policía y el Ejército. No se trata de que pueda existir la posibilidad de lesionar a alguien, no se trata solamente de que estaban ahí para cuidar al presidente, sino del mensaje grave de matonería que esto representa ante la comunidad internacional. Y en este sentido, para la Sala de lo Constitucional también es fácil, bajo cualquier argumento, declarar esta medida cautelar. El mismo artículo 168 le dice las vocaciones en las que el presidente de la República puede hacer uso de la Fuerza Armada. No es un uso antojadizo. La Fuerza Armada no es el equipo de seguridad del presidente de la República. Hay una unidad que se llama Estado Mayor Presidencial, el que da seguridad al presidente de la República. Y la Fuerza Armada será puesta a disposición del comandante en jefe, que es el presidente de la República, bajo ciertas condiciones cuando haya una guerra o un estado de calamidad o una amenaza en el país. Y en este caso, esas circunstancias no estaban dadas. Por lo tanto, tiene fácil la Sala de lo Constitucional para admitir esta medida cautelar. Además, la Sala emitió una serie de medidas cautelares al presidente Bukele. Se le ordenó abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, declaró sobre las acciones que el órgano tomará ante los hechos. Estamos protestando enérgicamente por esa actitud con la cual se ingresó a este recinto legislativo. Creeremos o crearemos una comisión especial que nos faculta el mismo reglamento interior y que nos permita indagar esta violación al recinto legislativo, la cual consideramos que es un tema de interés nacional. A la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a la Organización de los Estados Americanos, OEA, le exhortamos a activar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo. Por su parte, el presidente Bukele ha publicado una serie de comentarios en su perfil de Twitter alegando que la decisión de la Corte ha sido para proteger al sistema. Sin embargo, entidades como la Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y el Embajador de Estados Unidos en El Salvador han desaprobado la presencia militar en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Este es un informe para laprensagrafica.com.